¿Derecha o izquierda? ¿Me voy por la izquierda? Vale. Vale. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Cúbreme, 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 cúbreme que cuando suba te curo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay más. Hacemos otra, vamos a hacer otra. Creo que Diego se va a conectar, no sé, no estoy seguro. TCC. ¡He hecho! TCC, ¿qué va? ¡He hecho! Hacemos los profesores de IAA. ¡Los hablan pronto! ¡Halo pronto! al minimo le van a dar algo que tu nombre aparecen al final del juego de la misión como si hubieras participado